qué pasa con peñarol bueno como vemos peñarol a nivel internacional en los últimos años últimos años en el siglo 21 ha dejado mucho que desear pero qué hay detrás de estos fracasos de peñarol a nivel internacional peñarol un club con cinco libertadores en el que este siglo ha dejado que desear en la copa quedando afuera en fase de grupo durante muchos años seguido y no clasificando como vemos en esta tabla peñarol desde el año 2011 que llegó la final de la libertadores a partir del año 2012 hasta este año 2022 peñarol ha quedado eliminado en fase de grupos y varios años teniendo 10 9 puntos y no ha logrado la clasificación siempre le peso en estos últimos años el jugar de visitante pero no todo fue así el año 2021 el año pasado tuvimos la copa libertadores la perdón la copa sudamericana en la que peñarol llegó a semifinales de una copa sudamericana una copa internacional sin duda que peñarol hizo una buena fase de grupos no se enfrentó al mejor corintians pero le ganó en brasil sacó puntos afuera empates y buenos resultados que lograron lo llevaron a poder clasificar como primero del grupo en el que eliminamos la nacional en los octavos de final de la copa sudamericana pero siendo que peñarol cuando juega libertadores como este año acaba de pasar nunca se estuvo al nivel de una copa libertadores el club el cuadro no nunca tuvo fútbol no se daban pases sentidos centros sin sentido el equipo no estuvo altura lo que es una copa libertadores y quedamos afuera de pasar a los octavos de final una fecha antes como les dije peñarol jugó una copa sudamericana el año pasado en la que el peñarol dejó una buena imagen en ese entonces tenemos al presidente actual de peñarol ignacio rubio que de tanto hablar de tanto hablar terminó siendo uno más de los otros presidentes que tuvimos tanto como jorge barrera y josé pedro damiani que sin duda siempre vendieron uno y qué pasa con peñarol que todos los años cuando se forma un buen plantel los años que nos va bien se venden los jugadores fuera que los jugadores desean y se mueren por irse a jugar a europa por ejemplo se mueren por ir a jugar a eeuu en el que hay más dinero justamente hay más dinero es donde lo que piensan los jugadores hoy en día en el futuro el que día mañana de poder tener una buena entrada económica en esas cosas piensan los jugadores hoy día y eso le hace querer irse juegan un año y se van y qué pasa con los presidentes se llevan la plata y así pasó con rublio tuvimos un plantel excelente en 2021 y para este 2022 para la copa libertadores no tuvimos plantel se vendieron todos los jugadores no trajimos un jugador que pasó rublio se fueron jugadores como canovio joaquín piquerez formigliano garrick a gelmacher facundo torres jesús trindade jugadores muy importantes para el equipo david era giovanni gonzález carlos rodríguez jugadores que eran fundamentales y en el que peñar está haciendo un buen papel en el internacional no es a sudamericana pero como en cada año que nos va bien siempre los jugadores se van no los podemos retener quieren buscar la salida a nivel económico como vengo mencionando y también a nivel internacional no hay todos jugadores aspiran a llegar a europa no pero no duran un año en peñarol y los presidentes lo que hacen con esa plata no traen refuerzos y qué pasa estamos mal internacionalmente y así es que llegan los fracasos año tras año a nivel internacional porque sí porque el peñarol desde 2011 que no pasa una fase de grupos y año tras año venimos siendo el mismo equipo que fracasa en la fase de grupos pero peñarol no deja ser ese equipo grande que exige y exige año tras año por la historia y el club grande que es para el hincha de peñarol es imposible olvidarse de ese maracanazo que hicimos en 2019 con un equipo que le ganó 1 a 0 a flamengo el equipo que va a salir campeón de esa copa teníamos jugadores de jerarquía teníamos alema teníamos a cristian rodríguez cebolla almota lucas hernández darwin núñez en un peñarol era otro peñarol y qué pasó al para el semestre siguiente se vendieron todos los jugadores y peñarol no dio la talla pero como sabemos todo pasa por algo el campeonato uruguayo el fútbol uruguayo es un fútbol amateo hace años que es amateo donde los equipos no les da este torneo estos clubes en el que en el fútbol uruguayo tanto cancha nivel instituciones formato de campeonato para competir internacionalmente están cinco o seis escalones más arriba que los clubes del fútbol uruguayo también me refiero a nacional nuestro eterno rival pero peñarol no deja de ser lo que es y se le va a exigir año tras año todas estas han sido las complicaciones que el peñarol ha tenido a lo largo de los años tanto como niveles de dirigentes a nivel institucional peñarol es el club que más entradas vende por año y peñarol no trae refuerzos cuando se venden jugadores se venden juveniles se saca juveniles año tras año excelentes jugadores que terminan jugando en europa el caso de darwin núñez pero peñarol sigue tropezando año tras año con la misma piedra por eso peñarol tiene que despertar y comenzar a hacer las cosas bien a nivel institucional apoyar y aportar el equipo para que pueda seguir representando a nivel internacional bueno espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo